Alfredo Adame, ya que estamos hablando de él, porque pues el tema se sigue complicando, el tema este en el que está involucrado en este problema de tránsito que llegó a golpes, que llegó a una batalla campal, pues ahora ya surgen más versiones, ¿no? Hay una, hay una versión, sobre todo, relacionada con un arma. Ese es el tema que hoy nos ocupa, porque Alfredo Adame dio una entrevista ayer, fíjate, aquí le dio una entrevista a Huguito Maldonado, ya ves que nosotros llevamos bien con Huguito, de TV y novelas. Sí. Entonces Huguito lo fue a entrevistar y Alfredo dice, no, 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 yo no llevaba arma, no es cierto. Hay que dar varios puntos. Hay un antecedente donde dicen que, esto lo dijo Gustavo Adolfo Infante, que a Adame un día lo detuvieron y traía un arma de uso exclusivo del ejército. Por lo tanto, él ha tenido que estar yendo a firmar semana con semana a las autoridades, porque eso no se permite. Sí. Porque eso no está bien. Entonces, por eso es que posiblemente Alfredo dice, yo no llevaba un arma, no es cierto, mentira, ta, ta, ta. Pero no contaba Alfredo con que hay un video de una chica llamada Dapne, donde se ve, pues es que hay muchos videos, porque como era en la calle, hay ángulos por todos lados. Pues es que, ¿qué haces en la calle? Todo el mundo trae su celular en la mano. Si vas en un carro, pues ¿qué vas haciendo viendo el celular? Sí, exacto. Entonces hay un video donde se ve claramente, porque sí es muy claro, sobre todo cuando ya le hacen un zoom, se ve que hay una persona que al ver, que están en la trifulca, entonces parece que se le cae, según dicen, el arma a Alfredo de la, de las bolsas del pantalón. Sí. Pues ya ves que le desgarraron la camisa, el pantalón y todo, ¿no? Y entonces. Lo que yo no puedo olvidar es la niña con la mano así. El piquete de cola. Directamente. El piquete de cola. En esa zona. Yo no, no lo supero, no lo supero. Yo no sé cómo estoy aquí de pie. Yo no supero eso de qué pasó. Pero bueno. Esa imagen de mi mente, ¿no? Este. Entonces resulta que ahí se ve cuando la persona agarra, una persona al ver que se cayó la pistola, como que dijo, aquí va a haber balacera, aquí esto se va a descontrolar. Entonces agarró la pistola de Adame y la guardó, ¿verdad? La llevó como a un carro, ¿no? Abajo de un carro. Sí. Y la y y la quitó de la escena. Sí. Entonces Adame se le perdió su pistola, se le perdió su cadena, se le iban a robar el celular, o sea, fue un caos, pero aquí la pregunta. Hasta la dignidad perdió y otras cosas. Sí, sobre todo la dignidad. Y entonces resulta que ahorita acabo yo de entrar a Twitter y Gustavo Adolfo Infante arrobó a la a la a la fiscalía de la Ciudad de México diciéndoles este señor es un peligro para la ciudadanía de la Ciudad de México porque trae pistolas, trae cuchillos, trae navajas. Ay Dios. O sea, de que anda armado, anda armado, anda preparado pa' todo. Al estilo Rambo, al estilo Mario Almada, al estilo que tú me digas, él entra. Y entonces, si es de preocuparse, porque, porque imagínate tú que de la nada, ¿no? Sí. Como fue esto, un incidente de tránsito, porque él dice, en la entrevista con, con, venga la alegría, dice, pues es que me provocaron, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Alfredo, no deja de ser un problema de tránsito. O sea, no es que tu vida estuviera en peligro, no te, o sea, era un problema de tránsito. Como que no estaba en peligro, si casi le pasó a tres centímetros del poste y a dos de la banca. Ah, no, no, pero eso pasó después. Ahí es él que, es él el que se lleva el peligro, porque es él el que se baja para enfrentarlos, ¿me entiendes? O sea, él es el que se bajó. A lo que me refiero es que si él se hubiera quedado con su mentada de madre, como dice. Ajá. Pues de, de una mentada de madre nadie se muere. Pero de bajarse inconscientemente a pelear con dos. Pero le tumbaron el espejo del carro. Eso ya es un choque, ¿no? Pues es que no hay imágenes de eso. Eso es la palabra de él. Ajá. Contra la palabra de estas personas. De eso no hemos visto imágenes. Y le dijeron en venga la alegría muy bien. Hay cuatrocientas cámaras en la CDMX. Tiene que haber algún ángulo de todas esas cámaras. Donde se ve el choque, claro. Que muestren que primero le chocaron a él. Ahora, lo que tú haces en esos casos, porque también ocurre que muchas veces las personas que te chocan se van. Y de todos modos, pues le hablas al seguro, ¿no? Que es lo que él dice, ¿no? Que quería su celular para hablarle al seguro o para lo que él quisiera, ¿no? A la policía también le quería hablar. Ajá. Entonces, pero, pero ahora sí que el peligro también él se lo buscó y él también es un peligro. Porque al final del día, pues él es el que se pone a enfrentar a las demás personas porque él sí hay una agresión. O sea, él no, él no puede decir que es una víctima en esta historia porque no lo es. Pero lo más peligroso es las herramientas que él tiene a su alcance. Eso sí es peligroso. Y eso sí, yo sí creo que sí es una pregunta que se tienen que empezar a hacer las autoridades. Que ya abrieron una carpeta de investigación. La fiscalía ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso y ya están investigando. Y entonces va a haber multa. Si ya la fiscalía se metió, sí va a haber multa. Porque pelearse en la calle es causa de multa. Y si andaba armado, pues andaba infringiendo la ley. Pues imagínate nomás. José Rodríguez dice ponga la cumbia de dama. ¿A poco ya tiene cumbia? No, lo que ya no tarda, lo que ya no tarda es la piñata de la piñatería Ramírez, ¿no? Sí. No, no se extrañen en verla de aquí a mañana. Es cierto. Oye, lo Pedro Sola le dijo ratera a la, a la mujer de la familia. O la que se... A la de... Sí, le dijo ratera, le dijo ratera. Ahora yo digo, Pedro, te estás adelantando. Te estás adelantando porque tampoco hay pruebas de que sean unos montachoques. Ni de que le robó la cadena, ni que le quería robar el celular. Porque la gente dice, es que sí son montachoques porque le está exigiendo dinero. Ah, ok. Eso también ocurre muchas veces, ¿eh? Eso también ocurre muchas veces. Yo, por ejemplo, hace unos cuatro, tres, cuatro años, cuando andaba muy enfermillo, ¿te acuerdas? Sí. De la apnea que andaba yo muy mal, muy mareado. Pero le di un lleguecito a un carro. Un lleguecito. Y entonces, ahí mismo me arreglé con la persona. La persona me dijo, no, pues esto me cuesta tanto. Ten. Y ahí le di el dinero. O sea, pasa también que llegas a un arreglo en ese momento, ¿no? Y yo, y fue un lleguecito nada más de que andaba medio mareado y cuando le di reversa no vi, no vi lo que estaba atrás. Entonces, así hay muchos arreglos. También ocurre. También ocurre. Y eso no es ilegal. Arreglarte con una persona así no es ilegal. Entonces, tampoco, eso le podemos poner. No, porque hay veces que el, el, el policía jamás llega, ¿no? O, o también puede ser que alguno de los dos no trae seguro y va a salir más afectado y prefieren pagar ahí. Entonces, ocurre también, ¿eh? Entonces, pero por eso tal vez le estaba diciendo, no podemos asegurar y no le podemos poner un calificativo a esta señora porque no está comprobado. Me están diciendo que ya hay piñata. Ya hay piñata tan rápido. Gracias, Claudia. Corro, a ver, muéstrenla. ¿En serio? Piñata al frente. ¡Qué rápido! Adame, vamos a ver. ¡Qué bárbaros! O sea, ahí son súper rápidos y súper veloces. Ah, adame, adame y su piñata karateka, dice aquí. Ah, bueno, también ese es un punto de que mucha gente dice, es que ¿por qué no se defendió como karateka? Pero según lo que dicen, si él se defiende como karateka, podría matar a la persona, punto número uno, pues, él dice que sería un arma blanca. Ajá, ¿no? Y puede irse a la cárcel por no sé cuánto tiempo. Pero un buen karateka, un cinta negra, evita los golpes y evita que lo arrastren sin necesidad de usar los puños. Esquivándose, moviéndose. A ver, no, espera, también hay un punto. No todo es tirar golpes. El día de los golpes se los dio la mujer y él nunca le respondió el golpe. Pero cuando lo avientan al poste, ese no fue la mujer, ese fue el tipo. Sí, fue el otro. Pero la mayoría de lo que se llevó, lo que fue el jalón de aquí, de ropa, fue la mujer. Y él nunca, eso también hay que decirlo, el señor nunca le pegó. Lo que me, lo que me da tanta ternura de Alfredo Adame es que, no, yo les tiré cinco puñetazos y luego les tiré tres. Pues, ¿dónde estaban, criaturas? Ay, lo que tal. En ningún momento se ven. Y qué patadas bicicleta. ¿Esas cuáles son? ¿Esas cuáles son, muchachos? Las patadas bicicleta. ¿Tú sabes cuáles son esas? No, pues, no. Patadas bicicletas. Porque la bicicleta es, ¿no? O sea, ¿cómo? Ah, pues, así. No, pero nunca estaba en el suelo, no puede ser. Pues, en el video jamás se ve. Y mira que han sacado videos, se llevan como cuatro. Entonces, bueno. Ay, qué cosa. ¿Qué habrá pasado realmente? Algún día lo sabré. Ese es uno de los grandes misterios. Polete, quedas corta. Mira, aquí decimos lo bueno y lo malo, ¿no? Ana Gaistardo, Anita, nos dice, a Paquita, o sea, a Paquita la del barrio, la conocí en el aeropuerto y le pedí un autógrafo para mi mamá y me trató de la patada. ¿Cómo? Y no fui la única. Hubo gente, se le acercó y le hizo el mismo, le hizo lo mismo, desde ahí me caí mal. ¿En serio? Fíjate que. Fíjate. Primera noticia que tengo, ¿eh? De Paquita. Primera noticia de mi Paquita. Dice, para mí todo estuvo montado. ¿Cómo montado? No, no empieces con teorías de conspiración. Esto está más real y más natural. La actitud de la señora se ve mal, dice Aron, sí, pues sí se ve mal. La señora se ve muy mal. O sea, la señora se arriesgó a que a Alfredo sí le respondiera un golpe, pero a Alfredo nunca lo hizo. No, nunca le pega. Nunca le pegó. Pero ella sí no se vio como una dama, se vio como una patana. Pues sí, 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 sí. Así se vio. La verdad. Sí, 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 sí. Oye, vámonos entonces a la segunda transmisión del día. Tenemos mucho de qué hablar. Hay una actriz que está muy grave de salud. Es una actriz de telenovelas. Está en coma. Hablaremos de los cinco millones de Si nos dejan, el regreso de Adriana Luvier y los escándalos de las telenovelas del Güero Castro. La segunda hora está increíble. Denle clic en la descripción o en los comentarios. Nos vemos en un momento.